Hola, es un gusto estar aquí y bueno, me presento. Mi nombre es Victoria Lunita28MX, es mi usuario y estoy aquí como miembro de Wikimedia México. Primero que nada, me gustaría agradecer a los organizadores y compañeros que han hecho posible este evento y bueno, comentarles que estamos muy emocionadas y emocionados porque en Wikimedia México tenemos varios proyectos activos actualmente. Dentro de ellos, bueno, uno de nuestros proyectos estrella es comunidad. ¿Qué tratamos de hacer? Es pues reducir la brecha de género que actualmente sabemos que existe y afortunadamente hemos tenido una gran apertura por parte de México considerando todo el trasfondo en el cual pues hemos ahorita activamente no solamente trabajamos ya en marzo que es el mes de la mujer sino que tenemos en marzo todos casi a full los eventos y adicional trabajamos el resto del año con editatonas. Editatona es una iniciativa que surgió de nuestra directora ejecutiva actualmente del staff que pues obviamente es un evento en el que solo permitimos mujeres y editamos mujeres sobre mujeres para reducir esta brecha de género. Además, han surgido otros proyectos que incluyen la escuela de mujeres wikipedistas actualmente estamos en la segunda generación y también cada mes tenemos una sesión que se llama Nosotras Escribimos Wikipedia, para la cual todas son bienvenidas. Adicional también un proyecto muy fuerte que tenemos es el de educación. En educación trabajamos de la mano con profesores, con instituciones, con Wikipedia en el aula y uno de los, digamos, de las estrellitas que hemos tenido actualmente y que también agradecemos el esfuerzo del staff y de la comunidad que ha trabajado tanto de socios y voluntarios en ello, es pues el libro, el libro de educación que se publicó y está actualmente disponible en Wikimedia Commons, en el que pues aparecen experiencias de pues docentes, ¿no? Adicional a ello, bueno, algunos de los ejemplos de eventos más grandes que hemos tenido han sido como la alianza que se tiene con la UNAM o Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras, ¿no?, que es algunas de las universidades más grandes. En colaboración acabamos de tener un editatón, el cuarto editatón, y tuvimos invitado a Wikimedia Serbia. Para finalizar y agradecer, también estamos tratando de impulsar actualmente otra clase de proyectos porque entendemos que existen pues muchas brechas y muchas cosas que aún tenemos que cambiar para poner nuestro granito de arena en pues la comunidad cibernética y pues luchar de la manera de activismo por los derechos digitales. Ahorita estamos tratando de impulsar también GLAM y estamos iniciando con un par de proyectos. Pues muchísimas gracias por escuchar, son todas bienvenidas y bienvenidos a los eventos, a la comunidad y pues es un gusto.